¿Qué onda primos? Estamos aquí con Joana, la chica que está peleando para ser la chica Fox Sports. La ven ahorita con mucha ropa, pero pueden entrar a myspace.com diagonal erasno y ahí la van a ver con bikini y todo acá bien chido. Así que Joana pide su apoyo para que voten por ella y ella quiere ser entre 1500 mexicanas. ¿Ganaste? Sí, gané yo. ¿Cómo ven? Está chido, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Para qué ganar la corona grande? Hasta ahorita te estoy viendo la cara. Siempre te vi otras cosas. Ya vieron, qué malo eres. Oye, Joana, entonces tú quieres ser la chica Fox Sports. Sí, así es. Ya gané Miss México, entonces ahora me toca ganar Miss Fox Sports, que espero ganar la próxima semana, el jueves, es la final. ¿Contra cuáles son unos de los países que compites? Son nueve países que quedan aparte de México, son Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, México y ya no me acuerdo del otro. La pongo nerviosa, pero entren a myspace.com diagonal eraslo y ahí van a ver este, este, contra quién compite y las otras morras, que van a ver que son nada, ¿eh? Para un lado de mi novia. Así que voten por ella. Por mí. Mándales un beso. ¿Qué vuelta? ¿Querían vuelta? Vuelta. ¡Vuelta! 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 ¡Ay! ¡Vuelta! 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 ¡Anda tranquilo! ¡Ay! ¡Me voy a...